Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La Xabineta va viento en popa y el Barcelona ya está planificando la próxima temporada. No solamente en el tema de fichajes que por cierto va genial, sino también en el tema de renovaciones. El plan de Xavi es reforzar la defensa para luchar por la Champions la próxima campaña. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que el Barcelona no se va a conformar solo con el fichaje de Christensen en la renovación de Araujo, sino va a ir a por otro gran central. Se trata de nada más y nada menos que del todavía central alemán del Chelsea, Rüdiger. La misma fuente asegura que el Barcelona va a aprovechar la crisis del Chelsea para llevarse a sus dos grandes centrales. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, forza Barça por siempre, forza la Xavi neta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.